Gracias por ver el video. Páginas de internet o directamente por stream y también el canal de youtube Shalom132. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del abacados. Vamos a ver la segunda carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y es la última carta que escribió Shaul. Segunda carta a Timoteo. Esta es, como número uno puede ponerle la última carta. Dos, fue escrita en el año 67. Tres, ¿cuál es el propósito de la carta? Vamos a ver, el propósito de la carta era, uno, permanecer fiel a pesar de tribulaciones y pruebas. Ese es el propósito de la carta. Recuerda que las cartas están escritas por un judío, un judío, guardador de Torah en todos los pactos. Aleluya. No un cristiano. Esta carta no está escrita por un cristiano. No, está escrita por un judío. Sí. Permanecer fiel a pesar de tribulaciones y pruebas. ¿Lo anotaron? Bueno, esta carta la escribió preso, anótenlo, en una mazmorra en Roma. No se sabe exactamente cuántos meses pasaron, pero por los datos históricos, no pasaron más de dos a tres meses, después de que escribió esta carta, lo decapitan. Anótalo. Decapitado poco tiempo después de que escribió la carta. Ahora, vamos a ir capítulo por capítulo. Esperemos que, bueno, primeramente el Eterno vamos a acabar hoy. Pero quiero resumir en sí cómo es la carta, para que lo tengan de una vez. Entonces, inciso A, exhortación a ser valiente. ¿Sí? Póngale así, exhortación a ser valiente. ¿Sí? ¿Por qué dije hace ratito lo de las cartas, de las tarjetas que mandamos a hacer cien mil y no mil? Porque antes, cuando estábamos en las fiestas paganas, contratábamos a la mejor señora que hiciera mole y la cazuela más grande. ¿Sí te tocó o no te tocó? ¿Si hacías el mole tú? Y si no, otra cazuela aparte, dos cazuelotas y aparte la carne ahí. ¿Y para qué? Para un cumpleaños y jajaja y borrachera y media, que los quince años y ya he administrado todo eso. La quinceañera mal vestida enseñando todo, el padrino ya borracho ahí que quiere bailar con la quinceañera. Para el diablo se le daba todo. Y ahora para la hora, diez tarjetitas, nada más hágame. No, tenemos que trabajar más rápido, aleluya. Exhortación a ser valiente, ¿lo anotaron? Inciso B, defender la verdad. Tenemos que defender la verdad. ¿Cómo qué? El libro de Suárez de hechicería, punto, se acabó, ya, no más, vámonos. Una o dos o tres citas tiene de la Tanaj y lo demás, lo que leíamos. Ese libro del esplendor, según, ¿no? Ese libro, el plus ultra de la Kábala, del esoterismo y de todo ocultismo. Defender la verdad. Número tres, perseverar. Es muy importante. O inciso C, perseverar. Inciso que sigue, ser limpio, aleluya. O ser limpia para ti, ajot. Ser fiel. Y el último inciso, despedida. ¿De acuerdo? Sí. Segunda de Timoteo, ¿podemos empezar? Omenach. Shaul, shaliak de Yashu HaMashiach por la voluntad de Elohim, según la promesa de la vida que es en Yashu HaMashiach. A Timoteo, amado hijo, gracia, compasión y shalom de Elohim Abba y de Yashu HaMashiach nuestro don. Doy gracias a Elohim, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso ya lo vimos en Hechos 16, ahora nos fuimos para allá, ahora, ¿de qué lágrima está hablando? Se habían despedido y habían llorado cuando alguien se despide de alguien que ama mucho, pues llora. ¿Seis? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Elohim que está en ti, por la imposición de mis manos. ¿Todos el seis o men? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Elohim que está en ti, por la imposición de mis manos. Entonces, un apartado, un ungido, un siervo de Yahweh ora por ti, te pone las manos. ¿Es tu obligación avivar ese fuego? ¿Cómo? Orando, ayunando, no viendo cosas malas, etcétera. ¿Siete? Porque no nos ha dado el Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, es exhortación a ser valiente. Ese verso tú ya lo has leído mucho, tal vez lo tengas subrayado, le has dicho a cien hermanos, tienes que ser valiente. No nos ha dado espíritu de cobardía, pero a veces tú mismo has doblegado, te has sentido mal o has sido cobarde. Entonces, recuerda lo que ministramos, ¡aleluya! Porque no nos ha dado el Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendito es el Abacadosh. ¿Ocho? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro don ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por la besorá, según el poder del Elohim. Es que estaba preso, ya lo vimos, ¿no, Ebe? Quien nos salvó y llamó con llamamiento K2, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Mashiach Yashua, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, él nos habló no porque fuéramos buenos, sino porque él es bueno, ¿sigue? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yashua Mashiach, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por la besorá, del cual yo fui constituido predicador, shaliach y maestro de los gentiles. De los gentiles, él fue enviado para los gentiles, ¿sigue? Por lo cual, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Yashua Mashiach. Guarda el buen depósito por el Ruajacodes, que muera en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Entonces, hubo gente que lo traicionó, y hubo gente que lo amó, ¿sigue? Amén. Vamos al capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es en Yashua Mashiach, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es muy importante, es muy importante que haya hombres fieles, muy importante, cosa que casi ya se ha acabado. Me estoy refiriendo para la ministra de la Torah. El Eterno mandará los 144 mil, aleluya, ellos iban a ser fieles a Laba. Fíjense el 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Yashua. Entonces, somos soldados de Yashua. Por eso contamos soldados de Yashua. Amén. Cuatro. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Fíjense, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En el caso mío, yo sigo trabajando en el consultorio, pero no descuido la obra. Para mí, primero es la obra. Primero es ministrarte, primero es exhortarte, preparar las parashot, preparar los estudios. Esto es primero. ¿Sigue? Y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Aleluya. ¿Sigue? Considera lo que digo, y la don te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Yashua Hamashiach, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi besorá, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra del ojín no está presa. Aleluya. Él estaba preso, pero la Torah, la ebrija, ya no. ¿Sigue? Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Yashua Hamashiach, con esplendor eterno. Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él, si sufrimos, también reinaremos con él, si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Ahora, cuando dice, esto ya no lo voy a ministrar, todo está muy claro, ¿verdad? Sí, si sufrimos, pero si lo negamos, cuidado. Y cuando dice, si fuéramos infieles, él permanecerá fiel. ¿A qué? A su palabra. Ya lo anotaron, ¿verdad? Lo tenías anotado ahí. Porque muchos dicen, si fuéramos infieles, fíjense muy bien cómo piensa la cristiandad, por favor, mucha atención todos. Tú que vienes del cristianismo, salvo siempre salvo. Si yo soy infiel, él va a permanecer fiel a mí. No, eso no existe, eso no existe. Él permanece fiel a su palabra, se tiene que cumplir su Torah, aleluya. No va a ser fiel con un pecador. Y me refiero a, bueno, aunque esté adulterando con tres mujeres y sea un borracho y un deshonesto, de todas maneras lo salvo. Eso no. No, él permanece fiel a su, a su, él no puede negarse a sí mismo. 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Adón a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es perdición. Si se ponen a ministrar por Facebook y hay un rebelde ahí que no quiere entender, no tiene caso. Ya, no tiene caso, eso ya lo he ministrado. O sea, recuérdales esto, exhortándoles delante del Adón a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Lo cual para nada, ¿qué? Sino que es para perdición de los oyentes. 15. Procura con diligencia presentarte a el ojín aprobado, como obredo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, cuidado con aquel que empieza a decir una majadería, porque al rato va a ser otra vez el mismo pelado de antes. Y eso lo hemos visto, eso lo hemos visto, eso no falla. Tenemos que cuidar nuestra lengua, ¿sigue? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son imineo y fileto. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se atrevía a hablar Shaul lleno del Baja Codis? Sigue. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Tremendo, esos dos locos ya estaban diciendo que ya había pasado la resurrección. ¿Sabías que hay gente que dice que ya estamos viviendo el milenio? Pero no, si el milenio va a ser una restauración total, ahorita mira la maldad y la tribulación y la ira que se va a soltar. Esa doctrina también ya empezó como un tsunami. O sea, que hay muchas cosas, amados. Ahorita el diablo quiere desviar a todo mundo. Ya, Shohamashé le reprenda. Sigue. Pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello. Conoce el ladón a los que son suyos. Y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahshua Mashiach. Amén, o sea, que el que invoca el nombre de Yahshua Mashiach se aparta de todo pecado. ¿Veinte? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Esto es, hay trigo y cizaña. ¿Sí? Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, apartado, útil aladón y dispuesto para toda buena honra. Aleluya, aleluya. ¿Sí? Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la shalom. Con los que de corazón limpio invocan aladón. Entonces, apartarse de las pasiones juveniles, de todo eso, de todo eso. Ahora con cualquier celular, cualquier chamaco puede estar viendo pornografía a las 24 horas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Sigue. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo deladón no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá el ojim les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del enemigo, en que están cautivos a voluntad de él. Están cautivos en el diablo por ellos mismos. Pero llega un momento que si ellos ya no quieren entender, entonces hasta ahí nada más. No dice que a la fuerza hay que... Ya lo he ministrado, un hombre puede llevar a un caballo al bebedero, un solo hombre. Pero cien hombres no pueden hacer que un caballo beba, no. Capítulo 3. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Ya están. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ábaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborracedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de los jim. Ya está eso, ya está eso. Y va a seguir aumentándose la maldad. Ya eso, la Masía, tenga reajem de nosotros. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos qué? Evita. Evita a toda esa gente. ¿Sigue? Porque de esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janés y Jambrés resistieron a Moshe, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Ahora, recuerden que estos son los nombres de los brujos, ¿se acuerdan? Sí, de Egipto. Y esto es tradición judía verdadera. Y hay un audio que se llama tradición judía verdadera. No toda la tradición judía es mala, no. Porque cómo supo aquí Shaul los nombres de los magos, porque en la Torah no se menciona. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Sí. Bueno, entonces, a ver, y cuando se está diciendo en el 7, estas siempre están aprendiendo. ¿Por qué? Porque van de una congregación a otra, a otra, a otra, a otra. Cometen fornicación aquí, con fornicación allá y nunca se salvan. ¿Sigue? Mas no irán más adelante, porque su incesatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, en pocas palabras, está confundiendo, está, perdón, comparando Shaul a toda esta gente con brujos de Egipto. En pocas palabras. ¿Sigue? Pero tú has seguido mi doctrina. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. No es que estuviera diciendo, está siguiendo mi conducta, o sea, o mi doctrina más bien. ¿Sabes? Se estaba refiriendo a la Torah. ¿Once? Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Adón. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yashu HaMashiach, padecerán persecución. Todos el 12, Omen. Así que ya lo sabes, tú que ya tienes tiempo, ya no pasa la oficina, lo he ministrado miles de veces a quejarte. Es que ya no me habla mi mamá, ya no me habla mi papá, mis hermanos ya no me... Eso ya lo sabes, eso ya... Para un nuevecito está bien que llore, que venga y lo consolamos y lo bendecimos. Pero ya para alguien que conoce todo la Torah, bueno, supuestamente conoce la Torah. 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El 13 es importantísimo por lo que estamos viendo de la apostasía. Todos el 13, Omen. Y siendo engañados ellos, ¿sí? Ellos mismos son siendo engañados por otros. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Yashu HaMashiach. ¿Por qué? ¿A poco está hablando del catecismo católico romano? No, está hablando de la Torah. Está hablando de la Torah. Aleluya. Porque créeme que al leer en el catolicismo esto, les dice, se está refiriendo a la doctrina, etcétera, del concilio, no sé qué. No, es la Torah. Toda la escritura es inspirada por el ojín y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia la Torah. A fin de que el hombre del ojín sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuatro? Te encarezco delante del ojín y de la don Yashu HaMashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está ya, está ya, se vuelve a repetir, todo se vuelve a repetir ya, las fábulas. ¿Por qué el Rue de Palacios no apaga la vela? Ni siquiera la vela tiene. ¿Y a mí qué me interesa la vela? Me interesa tener el Ruajacó desde Yashu HaMashiach. Si se dan cuenta, es lo mismo, amados preciosos. Tengan cuidado, no sea que los haga caer el enemigo. Tengan cuidado, sigan estudiando Torah, estudia los audios, no busques más, no compres más libros, no investigues más en internet. Hay muchos temas de gozo y paz, ¿para qué buscar en otro lado? Y tú dirás, es que quiere dinero. ¿Cuándo te he pedido dinero? En las páginas es descargue todo el material gratis, no pido un dólar siquiera por cada audio y estaría yo archimillonario. Nada, no se pide nada, nada más que se conozca la verdad y vamos a apurarnos más, el tiempo se está cortando. ¿Sigue? Pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía ya, después vamos a platicar una parasha, algo bien profundo sobre este verso 6. ¿Sigue? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bendito es el abacado, es que eso podamos decir nosotros, hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe, porque ya eso dijo, dice, el que persevere. ¿Ocho? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el adón, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la corona de justicia, hay un audio que se llama coronas y galardones, escúchenlo, ahí están, cuántas coronas son, los galardones y demás, ¿sigue? Procura venir pronto a verme, porque además me ha desamparado. Del cual era cercano a él, no hay mucho que se hable de demás, pero él se fue al mundo, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, reciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, tremendo, ¿verdad? Así acabaremos. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio, ¿sigue? A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente en los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el adón le pague conforme a sus hechos. Tremendo, ¿verdad? Cantidad de gente que se oponía y le causó. Es lo mismo para cada siervo, es lo mismo para cada siervo, de veras. Quince. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Tremendo, un diablo este, ¿sigue? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Tremendo, eso es siempre cuando un anciano honró a alguien que de veras sí de testimonio, generalmente la gente lo deja solo, profetizado ya, profetizado, ¿sigue? Pero el adón estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de león. Y el adón me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea esplendor por los siglos de los siglos. Omen. Saluda a Prisca y Aquila, y a la casa de Nesíforo. Erastro se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia, y todos los ajín. El adón y a Shohamashíach esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Omen. Bendito es el abacados. Acabamos las cartas. Se acabaron todas las cartas de Shaul, porque la carta a los hebreos, que vamos a ver primeramente, el Eterno Amados, aquí los invitamos. E inviten ustedes, valga la abundancia, a muchos más, porque muchos, inclusive cristianos, muchos tienen dudas sobre la carta. Pero ¿por qué dice esto? Ellos ya sienten que los está llamando el Eterno para guardar Torah, pero dicen, no, pero esto en hebreos como que se contradice, como que esto, no, vamos a aclarar todo. Pero más bien es el Ruach HaKodis de Yashu HaMashíach quien va a aclarar todo. En ocho días, entonces, la carta a los hebreos. Y este próximo viernes, conéctense, amados, ajín, a las seis de la tarde, hora central de México, para el Shabbat. Hablaré, yo sé que la parasha Metzorah toca en Shabbat y toca otra parasha antes que ya voy a ministrar, pero por amor al rebaño local y mundial, quiero pasarles unas fotos, unos videos. Y entonces es muy importante que sea el viernes, porque si no, si lo doy en sábado, en Shabbat, en las cuatro de la tarde, va a haber mucho sol y entonces no vamos a poder ver bien lo que yo les quiero mostrar. Que el Eterno les bendiga y les guarde y nos vemos en Shabbat, amados, ajín. Shalom, shalom, leitraot. Aleluya.